Movilidad jubilatoria en el medio del foco, el Congreso sancionó una ley. Sí, y Milley dijo que la va a vetar. Y ahí está el punto de debate y de fricción. Sí, efectivamente. La ley de movilidad jubilatoria tiene muchos beneficios para los jubilados. Pero Milley dice que la va a vetar porque él dice que tiene un impacto tan grande en el presupuesto. Implica el 1,2% del PBI. Largo dice que son 300 mil millones de dólares a lo largo de los años. Con lo cual Argentina no puede soportar esos aumentos. Dice Milley y hoy en la mañana confirmó. Ya dijo varias veces que la iba a vetar. Y hoy en la mañana dijo que la va a vetar totalmente. Va a vetar toda la ley. Y Mauricio Macri salió a apoyarlo, Milley. Sí. Salió a decir que efectivamente apoya el veto de Milley porque los senadores son irresponsables. Pero hubo un diálogo en Olivos. Hubo un diálogo en Olivos para que Mauricio Macri diga esto. Y además una negociación secreta entre los senadores del PRO y jefatura de gabinete. Porque ayer los jef... Porque si no uno se entiende lo que pasó. A ver, pasó lo siguiente. Los senadores del PRO también votaron la ley. Porque la ley la votaron los kirchneristas, la Unión Cívica Radical y los senadores del PRO. Claro. Entonces, ¿cómo Macri dice que apoya el veto de la ley sin sus propios senadores? Porque lo que hay que entender es que los senadores del PRO votaron la ley, la aprobación de la ley en general. Pero cuando votaron los artículos más controvertidos de la ley, los que le molestan a Milley, esos los votaron en contra. El PRO hacía 15 días que venía negociando con economía y jefatura de gabinete diciendo Nosotros, la ley en general la votamos. ¿Por qué no nos vamos a poner en contra de los jubilados? Pero en particular, por ejemplo, el pago de las sentencias atrasadas de los juicios jubilatorios, el RIPTE, todo eso... Apoyamos el recorte que hace Milley. Apoyamos el recorte que hace Milley. Perfecto. No lo queremos. Pero no salió lo que votaron en contra, finalmente. No, salió la ley en general, pero ya le están sacando. Cuando lo que te está diciendo el PRO, y por eso Macri lo puede decir, es cuando el Congreso quiere insistir con la ley, diputados y senadores, el PRO se le corre. La letra fina va a ser... El PRO se corre. Es decir, Milley lo que va a ocurrir ahora es vetar la ley. Después, diputados, si quieren insistir con la ley, tienen que conseguir dos tercios los diputados. La gente de Ritondo no va a acompañar los dos tercios. Va a ir al Senado. Adrián está haciendo el análisis político. Enseguida Silvia Arce va a responder las preguntas jubilados. ¿Cuánto cobrarían los dos escenarios un jubilado, no? La misma, ¿cuánto quedaría? Si la ley entra en vigor, los jubilados se benefician. Pero si la ley es vetada y el Congreso no insiste, se cae todo. Claro. ¿Se entiende? Está muy claro que un jubilado tiene que percibir un dinero coherente para poder llegar a fin de mes en virtud de sus años de trabajo y lo que ha aportado. Y que las jubilaciones están atrasadas también. Exactamente. Pero esto ocurre, bueno, docentes, médicos. Pensionados, todo. Toda la sociedad necesita sueldos coherentes. La cuestión es de dónde sale la plata. Porque hay una picardía del quimilismo también. ¿Sabes por ese tema de los jubilados para entenderlo? Sí. Que es, a ver, los jubilados individualmente cobran jubilaciones muy atrasadas, muy chicas, muy pequeñas. Lo que ocurre es que la masa de jubilados es enorme. Claro. Entonces, cuando vos multiplicás el aumento que debería cobrar cada jubilado por el número de jubilados que hay... No da. No da. O sea, la masa de trabajadores, particularmente del sector privado, es muy pequeña. Sí, claro. Porque los trabajadores estatales también aportan. Y además hubo una estafa a lo largo de las décadas. ¿Sabes cuál es? Que el quimilismo, y no solo el quimilismo, otros gobiernos antes también, jubilaron personas que no tenían aportes. Claro. Entonces, cuando vos jubilás a una persona con moratoria que no hizo los aportes correspondientes, tenían que haber armado otra caja de jubilaciones. Para esas jubilaciones particulares... Pero metieron a todos en la misma caja. En la misma bolsa. El que aportó durante 30 años... El que aportó 30 años está ahora jorobándose por los vivos que no aportaron. Y algunos me van a decir, bueno, no son todos vivos, avivados, que se subieron a la moratoria. Hay gente que aportó. Porque hay gente que se quedó sin trabajo. Claro, que se le dan facilidades para que completara los aportes. Entonces, claro, pero se mezcla todo. Se mezcla todo. Entonces, el que aportó 30 años se perjudica. Sí, ahora una torta de dinero así se tiene que dividir. La torta es así. Así, siempre fue así, se tiene que dividir. Es una masa de jubilados enorme. En relación con esa situación que describís, el kirchnerismo, que ahora se desgarra las vestiduras, por la institucionalidad y el parlamentarismo, el kirchnerismo. ¿Está tratando de agitar esto como un palo en la rueda para definanciar al gobierno, al Estado? A ver, está bien lo que vos preguntás. Mi ley siente que van por el gobierno directamente. Mi ley siente porque la definición del gobierno de mi ley es el equilibrio fiscal. Si esta ley se aprueba y se sostiene en el tiempo, es decir, si no se cayese con el veto, no es posible lograr el equilibrio fiscal porque ya empezás con un saldo negativo de 3.000 millones de dólares, más o menos. Esa es la cuenta. Entonces, mi ley dice, no, acá van por mi gobierno. Voy a vetar la ley. Ahora, lo que vos decís es cierto. O sea, es muy difícil mantener un equilibrio. En eso estamos de acuerdo. Es muy difícil frente a la masa de jubilados que hay, enorme. Y aunque el aumento sea... Porque el aumento no es enorme. El aumento son 20.000. No, claro, pero la masa de la cantidad de gente que se multiplica y que intuplica el aumento se hace... Es una injusticia social esto. ¿Y qué alternativa ofrece mi ley a los jubilados? No, no. ¿Qué alternativa les ofrece? Ahora vetar la ley. Vamos. Lo que ocurre es que estamos en una situación muy difícil, Lorena, porque los trabajadores... Él dio en un clavo, en un punto que es importante, que es el siguiente. Los aportantes, en un país donde la gente, en vez de tener más trabajo, pierde el trabajo, donde no hay empresas que se erradican, donde hay mitad del trabajo en negro, no hay quien financie el sistema. No, y un estado elefantiásico hecho en base a una demagogia ridícula en la cual en un lugar donde se necesita una persona te ponen 20. Y eso no es política humanitaria, sino que es cruel, es cruel. Es cruel. Bueno, después tenemos respuesta para los jubilados con Silvia Arce. Silvia Arce ya viene con los números, ¿eh? ¿Cómo están las jubilaciones de ustedes ahora y cuál es el panorama a futuro, ahora, en las próximas semanas?